Entraré el paso del avión frente de la banda ¿Tiene que irse a la parada? ¿Para la parada? ¡Ahí está ahí! ¡Ahí está ahí! ¡Ahí está ahí! ¡Venga de frente, top guapo! ¡Sí, sí! ¡Poco guapo! ¡Para la rafa también! ¡Qué hago! ¡Oh! 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 ¡Locan! ¡Poco guapo! ¡Poco la izquierda de la banda! ¡M naprawdę esto, eh! ¡Vaya! ¡Una mano! ¡Suscríbete! 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 A el estado que se manda, un poquito de frente que a ver, ¿eh? Eso es obediente, seguimos de frente a la mina. De frente, bueno, seguimos en el sitio, ¿eh? Hay que entrar a Rafa y hay que entrar a la izquierda adelante, ¿eh? Hay que entrar a la izquierda delante, hay que entrar. Un poquito más de frente. 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 ¡A la izquierda de la tierra, Dios mío! Un poquito de frío, un poquito de frío, un poquito de frío, un poquito, bueno, ahora que va a tener la terapia, hay que va a tener la terapia. ¡Ale, a la izquierda! 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 ¡Gracias!